Es casi imposible no sonar como un hater o detractor cuando catalogamos algo como lo peor, pero para ser justo, decir esto no necesariamente implica que te estás c***ando en la calidad de algo. Menudo montón de mierda. A veces y solo a veces quiere decir que este algo es bueno, pero no tan bueno como lo otro con lo que se le compara. God of War Ascension es la prueba de esto, y es que a este título se le encomendó desde su concepción la casi imposible tarea de impactarnos y dejarnos sin aliento luego de la caída del Olimpo. Hoy te diré en mi humilde opinión qué fue lo que falló y por qué God of War Ascension es lo peor de lo mejor. Entre 2005 y 2012, Kratos, el dios de la guerra, se había enfrentado a bestias mitológicas, titanes, héroes de la mitología griega e incluso dioses. Todo esto en cuatro plataformas. Sí, también estoy contando God of War Betrayal. Además de ver su historia expandida por medio de libros y cómics, Kratos ya era una figura cimentada en el mundo de los videojuegos y la cultura popular, alabado incluso por personalidades ajenas al medio. Era imposible pensar que los jugadores nos habíamos cansado de él, así que Santa Mónica Estudio se propuso embarcar a nuestro pelón favorito en una nueva aventura. Solo había un pequeñísimo problema. Y bueno, sí, es cierto, la muerte de Kratos se había puesto en tela de juicio en el mismo juego en el que había muerto. Pero revivirlo tan solo tres años después de haberlo matado habría sido muy apresurado y los mismos desarrolladores lo sabían. Así que solo había un camino que tomar, el de la perejuela. God of War Ascension nos cuenta la historia de cómo inició el viaje de Kratos. En este juego, Kratos debe romper su lazo con Ares chuleteando a las Furias, las guardianas de juramentos. Para eso, el fantasma de Esparta contará con el apoyo de Aletheia, el oráculo de Delfos, y de Orkos, el hijo de las Furias. Además, tendrá diferentes objetos como los ojos de la verdad, ese medallón que controla efectos del tiempo en las construcciones, y la caracola mágica que nos permite clonarnos. Aunado a eso, tendremos algunas magias que nos facilitarán el enfrentarnos con clásicos bichos feos que nos tratarán de frenar. Estas magias son la de Hielo de Poseidón, la de Almas Moradas de Hades, la de Electricidad de Zeus, y la de Fuego de Ares. Al escribir las primeras versiones del guión de este video, pensé que el uso de estas magias era una disonancia mudo narrativa, ya que era contradictorio para mí que estos dioses le otorgaran su poder a un pelón malvado traicionero de dioses. Pero luego vi que esas magias son bendiciones, o algo así, que estaban ahí para ser utilizadas por cualquiera que buscara la verdad. Y bueno, no es la mejor justificación de la historia, pero se salva de ser una incoherencia por esa vaga explicación. Aunque sí me parece que el tema de las magias lo resolvieron de la forma más sencilla posible, dándonos versiones menos interesantes de los ataques que vimos en el primer God of War. Pero bueno, no se puede exigir mucho a la historia de este juego, ya que desaprovecha la oportunidad de explicarnos cosas como ¿Qué hizo Kratos para convertirse en el campeón de los dioses? Porque estos lo aceptaron a pesar de que rompió su pacto con Ares. ¿Cómo empezó la relación entre Kratos y Atenea? Pero en lugar de eso, hace un poco más complejo entender algunas cosas, ya que no parece importar mucho que Kratos termine el juego matando a las guardianas de los juramentos de los dioses sin que nadie se entere nunca de que ellas iban a traicionar al Olimpo junto a Ares. Lo peor de todo es que los únicos que podían corroborar esta traición eran Orcos y Aletheia, los cuales mueren en el transcurso del juego. Y sí, Ares era violento y sanguinario, pero era parte del Olimpo, y lo siguió siendo luego de su muerte, y eso lo pudimos ver en God of War 3. De hecho, si Kratos quería liberarse del control de Ares, no hubiera sido mejor que al final del juego este hubiera aparecido con Orcos ante un Olimpo desconfiado y hubiera contado todo sobre la traición de Ares, y que a pesar de todo hubiera tenido que chuletearlo para romper su juramento frente a unos dioses que no podían hacer nada para evitarlo. Eso habría sido más interesante, habría sembrado una pequeña desconfianza hacia ellos y mostraría que su poder era limitado. Otros elementos interesantes pero que no llevan a nada son el anillo y la pulsera que les da Orcos a Kratos. Estos objetos son sumamente importantes para Kratos, pero no vuelven a aparecer nunca más a pesar de que hay ocho juegos después de este en la historia. Ni siquiera en la saga nórdica donde se hace alusión a innumerables eventos de la saga griega. Por el amor a Zeus, Kratos atesora la bolsa donde llevaba las cenizas de su esposa muerta, y no me puedes mostrar que guardó el anillo y la cincera de su familia anterior a pesar de que esto se mostró en un juego que salió previamente. Guardó su falda y no guardó esto. En fin, aunado a todo lo antes dicho, el juego pudo ser también la oportunidad de ver a otras criaturas, como a Steno, la gorgona que faltaba, quien debió ser un jefe de verdad y no solo parte del multijugador. Pero supongo que chuletearla en el primer juego cronológicamente hablando le habría quitado impacto a la chuleteada que le vamos a dar a su hermana dos juegos más adelante. Además, pudieron haber jugado un poco más con otras culturas, como la egipcia, ya que según recuerdo un faraón es mencionado en este mismo juego. Pero bueno. Según recuerdo, Santa Mónica Studios se centró en la creación del multijugador, y quizá eso hizo que no se enfocaran tanto en la historia. Como digo, esta no es mala, pero pudo ser mejor, y es algo que se nota debido a que ellos mismos la cuentan desde el final con saltos temporales para hacerlo más interesante, como lo hicieron con el primer juego. De haber empezado por el comienzo del juego, habría empezado con Castor y Pollux. Y bueno, no está mal, en serio, de hecho me arriesgo a decir que esta pelea es la mejor de todo el juego, pero recordemos cómo empiezan God of War, God of War 2, God of War 2, God of War 2, God of War 2, Ascension era el retorno de God of War a las consolas, luego de tres años de ausencia, y debía empezar como un digno juego de la consola. Por eso Egeón y Meguera son los primeros jefes, para que entonces tengamos un abrebocas épico y frenético. O al menos eso debí sentir. Para mí la iluminación y los planos generales resultan muy incómodos en momentos cuando debemos pelear, ya que es un poco difícil hallarse en escenarios tan caóticos. Por suerte eso solo me pasó ahí, y en esta parte en la que debía chuletear a montones de enemigos. De resto, todo bien, ya que si hay algo que aplaudir de este juego son sus mecánicas de combate, que se mantuvieron casi intactas durante todo el juego. En efecto, se agregan elementos nuevos, como las armas que sueltan los enemigos, que yo solamente agarraba para lanzarlas instantáneamente ya que no me gustaban, y también la mecánica del esquive en los Quick Time Events, que me pareció algo acertado a pesar de que no es la invención más grande de la humanidad. Estas mecánicas se agregan a cuentagotas, y aunque no cambian el juego radicalmente, tampoco lo dañan, y por lo menos se agradece el intento. Como dije al principio de este video, God of War Ascension no es un mal juego, y está lejos de ser un desastre, y aunque sobra en muchísimos aspectos, se nota un pequeño deseo de Santa Mónica por cambiar un poco las cosas, no lo digo por las pocas mecánicas agregadas, sino por su historia más centrada en la humanidad de Kratos, y en su relación con la única persona en Grecia a la que vio como un amigo. Este juego como tal debía existir, y es que sin él, Santa Mónica Estudio jamás se habría dado cuenta de que no eran infalibles, y que debían arriesgarse y cambiar el rumbo. Nosotros merecíamos algo mejor, y Kratos merecía ser mejor. Kratos merecía ser mejor. Y espero que les guste este nuevo contenido rico. Les mando un beso. No un homo desde la distancia. Y si quieren ayudar a crecer un poco más el canal, pueden usar los supers y unirse como miembros del canal para ver contenido exclusivo rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!